Yo anteriormente no sabía nada de lo que era la apicultura. Fue un cambio y un logro para mí y a mi asociación. Félix Chiquilluri, de 33 años, es un exitoso productor de miel de abeja de la provincia de Guaruchirí, en la región Lima, y fue gracias a la intervención del programa FUNCO desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la guía de los Yachachic, que obtuvo la asistencia técnica para implementar un negocio de apicultura. Tras la capacitación e inyección de capital del proyecto Jacugüiña y de FUNCODES, logró tener hasta 10 panales que le permitieron producir 160 kilos de miel de abeja por temporada, de los que obtenía la misma cantidad de potes de miel. No solamente nosotros vendemos lo que es miel, también tenemos el derivado como es polimiel, propolio miel, el polen mismo. La diversificación de la miel y el respeto por la naturaleza, que le permite obtener ganancias sin alterar el circuito ecológico, son conocimientos que obtuvo gracias a los maestros del campo, Oya Chachic, del programa FUNCODES. Aplicamos lo que son las buenas prácticas apícola, contamos con lo que es una planta bien implementada con todos los equipos. Asociarse con los apicultores de la zona, permitió que la producción de Félix crezca. Hoy, este grupo de socios cuenta con 180 colmenas, de donde se obtienen casi 3.000 kilos de miel, los que se distribuyen en Guaruchirí y en toda Lima. Don Potencio, nombre que los identifica en la zona, es la asociación que propone variedades de miel que mezclan con propolio y polen, productos de gran acogida entre sus compradores. Creo que todos los socios que conformamos la asociación Don Potencio estamos satisfechos y agradecidos a estos proyectos del gobierno que nos viene apoyando y asesorando día tras día. La perseverancia de Félix ha permitido que cambie su vida y la de su familia, pero ahora que ya consiguió crecer, piensa ayudar a sus paisanos. Para ello, ha adquirido un extenso terreno en el que construirá un apiario, lugar donde se concentran las colmenas que habitan las abejas, que brindará empleo a sus paisanos, que como él, quieren emprender sus propios sueños.